Estoy en la plaza más representativa, homenaje a su héroe que se llama Manás, que se ve ahí, atrás de vuelta a la biblioteca. Fíjense los soldados como están, y la inmensa bandera. Estos son los héroes típicos de acá, los barbores. Estoy a la entrada del Parque Nacional a La Archa, unos 40 kilómetros de Vizquep. El tema está que hace mucho frío, y son 12 kilómetros desde la entrada hasta un campamento, y no pasa nadie. Está muy nublado, no sé si se ve atrás, hay montañas muy altas con nieve. Y el original, bromigas trabajando. Este es el hotel que paré, en Pichquec. Muy lindo el hotel. Voy a mostrar qué hermoso jardín que tiene. Así es el hotel por dentro. Estoy por ir a Caracol, en este auto compartido, en este taxi compartido. Bastante quilombo, porque nadie habla inglés, y es difícil entenderse. Porque hay dos rutas, y distintos precios, etcétera. O, si no se puede ir en estos pequeños buses, si bien sale más barato, tarda un poquito más. Y preferí esto, porque estoy más cómodo. Estoy en un restaurante de la ruta, preparamos. Se puede dar la comida que ofrecen. Yo comí una de esas salchitas. Al entrar al restaurante, uno se lava las manos. Qué lindo, ¿no? Yo conmigo, un muro se ve en la mecicul. Hermosísimo, porque es el este de atrás, es el de la montaña Nevadas. Muchos excluidos en la boca. Por ahí, unas vacas. De ahí, una cosa de izquierda, llena. De ahí, cómo la va a salir, ¿no? Sí, sí. Wow, esta es la vista desde mi hotel Wow, la iglesia ortodoxa Entre la mañana, a este lugar vienen para vender sus animales en caracol Viene a ser como nuestro mercado de líneas, por decir así Yo veo vacas, veo caballos, veo ovejas, muchas ovejas sobre todo Y bueno mi desayuno Y además el lugar donde tomo el desayuno El hotel es muy lindo Allá no sé si se ven las montañas Me voy a acercar Acá estoy en un parque nacional Pero como que son muchos kilómetros de la entrada A la izquierda dice Gagarin Y a la derecha Lenin Es temprano Son las siete de la mañana Me fui a caminar Hace menos dos grados Pero no lo siento La verdad que el paisaje es hermoso Como en casas modestas Hay toda una cuestión de hacerla un poco más estética Por ejemplo la de allá enfrente se ve también Se ve a un lugar muy lindo que se llama Jepi Orbus Ya lo voy a mostrar Pero hay muchos paisajes muy interesantes Parece que es un agua termal Estoy en la ruta Acabo de venir de Jepi Orbus Que es lo que dice ese cartel Y ahora voy a ir a Aspanska Que es un cañón Para ir de Jepi Orbus a Aspanska Me respeté como una hora y media Dice entre comillas vedo Porque acá los vedos en general se pagan Y bueno me recogió este camionero Que me está cobrando 200 sols Es decir unos 400 pesos por estos 100 kilómetros Más o menos, 100 kilómetros Este es el cañón de Skarska Que me costó mucho llegar Y hace mucho calor Tuve que caminar mucho Encima con poca agua Y prácticamente no encontré nadie en el camino Al fondo hay unas montañas preciosas Y para allá el cañón que acabo de estar Así son las típicas Mayurkas por dentro Pensar que al principio dije Madrushka en vez de Mayurka Madrushka son las muñecas rusas Antes se encajan una de la otra Hay que ver Música 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 Todo el tiempo está conmigo Me dame Ré amoroso Un día hermoso meisms Es típico que vendan las galletitas sueltas Paramos en un lugar para comer algo en el medio de la ruta Este es mi amigo Milla El paisaje es muy lindo Recomiendo algo con queso Estoy en un albergue que pasé la noche compartido Y hoy a la noche nevó Estoy saliendo con menos 10 grados Zafé Estoy saliendo hacia Osh Estoy en Bixquec Y está nevando y hace mucho frío Estoy saliendo de Bixquec Hacia Osh Porque cuando está nevando Todavía no amaneció Pero ese no es el tema Es en el que está nevando Encima el tipo tiene el volante del otro lado Con lo cual es más difícil pasar a un auto Y si hubiera 7 cinturones Me pongo los 7 cinturones Es un viaje de 12 horas Donde atravesaré montañas Es un auto pequeño No sé cuándo va a poder salir En el Necesitamos el conductor Y otro tipo más atrás Vamos a bajar 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 Un poco de miedo Porque vimos varios accidentes Y está Como se ve Muy nevado No maneja con cadenas Silento al Rápido Y Sancho Vimos muchos accidentes Ya estamos más de 3.000 metros Por ahora vengo respirando bien Aunque me puse el oxímetro de pulso Y daba muy bajo 91, 92 El mensaje es hermoso Como se ve Vamos a cuidar Tunel Cuidarlo A 3.400 metros A 4.500 metros de altura Había leído que es un auto pequeño De no sé cuántos kilómetros Es decir El Pueblo en Viettens El paisaje es hermoso Pasando la montaña Y que La bomba se da 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 y luego hay un saldo de 200 metros y aquí todo está blanco hacia allá hay un lado precioso que se hace sentencia con unas montañas muy lindas por allá las abuelas ok ya ya ...es un lugar muy simultáneo, muy distinto. Ayer arribé a Osh desde Vizqueque, en un viaje sumamente largo de 14 horas, muy cansador, a las 8 o 9 de la noche, estaba lloviendo, tenía la dirección por Booking, que era una callecita que se llama Lieva 190, y cuando veo, llegamos con el taxista, que no entendía nada de inglés y yo nada de ruso, con lo cual todo fue muy difícil, veo que es esta escuela, con lo cual no entendía nada, yo estaba como nervioso, porque era de noche, estaba con la valija, todo muy difícil. Y entonces veo este Guest House, porque el que yo buscaba, el que yo había reservado por Booking, era Guest House VIP. Entonces toco en este timbre, que digo, bueno, es otra dirección, pero bueno, aunque sea, no sé, pensaba que era el Guest House que había reservado. Entonces la tipa que no hablaba inglés me dice como que ya no entendía lo que yo le decía, y tenía como desconfianza a pesar de ser un Guest House, y entonces sigo hablando. La cuestión está que me daba como desconfianza la mina y ello a ella, etcétera, etcétera, y dije, no, me voy, quiero otro hotel. Me dice, bueno, que hay uno lejos que quiero tomar un taxi, le digo que no quería tomar un taxi, entonces me dice que hay un Guest House enfrente, que es este, que estoy mostrando ahora, y este que estoy mostrando ahora, le toco timbre, y el tipo le pregunto si tiene una habitación para mí, ese sí, lo estamos esperando. Entonces ahí entendí que este era el que yo había reservado, pero como se ve, no tiene ni un solo cartel que diga Guest House, y el numerito está ahí chiquito, que también es 190, igual que el otro, es decir, que los dos tienen la misma numeración, uno hay, el otro no, pero para uno que no sabe y no entiende nada, y que no tiene un cartel, la verdad que es todo muy difícil. Y le dije al tipo, me dijo que por una cuestión impositiva, no estaba poniéndolo, pero que bueno, que me había mandado el celular, pero yo no tenía teléfono, así que es todo un quilombo, llegar hasta acá a las 9 de la noche, con frío y demás. Estoy por ir a esa montañita, que para ellos es un lugar tradicional, un lugar religioso, se llama Sulemantú. Llegando a Sulemantú. León, Messi, Maradona. Estoy en el Osh Bazaar, que venden desde cosas tradicionales a tipo Feria del Once y cosas chinas. Inmenso, es como si fuera pochoclo, lo estuve probando. Pensé algo para maile, pero no, no es el gusto nuestro. No lo dije, pero son muy pocas las personas. Las personas que usan barbijos, y te diría que en este momento no hay nadie que tome distancia precisamente. Estoy en un parque, donde están jugando como si fueran a la cama, y acá están jugando a las 10. Como se ve, acá juegan el ping pong. Comienzo, que son muy ricos, son de papa. La frontera entre Uzbekistán y Kirguistán, aquí es horrible. Todo con piedritas, voy a caminar como un kilómetro, todo así. Es horrible. La frontera entre Uzbekistán y Kirguistán y Kirguistán y Kirguistán y Kirguistán.